La contaminación y el mal olor ocasionados por el desbordamiento de una cloaca en el ensanche Libertad de Santiago despierta el temor entre los residentes de la zona ante el surgimiento de enfermedades. Marisela de la Cruz nos presenta la historia. Las aguas negras provenientes de la cloaca inundan desde hace casi un año la acera y parte de la avenida Estrella Sadala en el barrio ensanche Libertad, obligando a los peatones a caminar por la calle. Los comerciantes de la zona aseguran que debido al mal olor han perdido clientes. Ustedes vienen cualquier día de la semana e influye bastante porque el agua circula en un río de los ríos tanto aquí a nosotros como a la repetería, como a la gomería, como al piso del lado allí y es de refuerzo que viene hacia acá toda esta zona. Es agua negra sucia, tú sabes, imagínate una agua negra sucia, contaminada, donde hay niños y diferentes familias. Incluso para los mismos clientes para hacer el restaurante se le hace el piso porque se vuelve revaloso el piso y se pueden hasta caer. El principal temor de quienes viven en este sector es que se propaguen plagas y enfermedades. Aseguran que han reportado sin éxito el problema a las autoridades. Vinieron y lo arreglaron, aportaron la calle y de todos modos continuó la misma problema. Incluso ahí se acentó un motorista. La autoridad debe ponerse al día con eso, al respecto, y corregir esos problemas que no lo dejen acabar. Yo soy de la Siena y paso diario por aquí porque tengo compromiso. Tengo niños que están al lado y todo eso, es decir, mis hijos a la escuela. Entonces a veces uno cae. Para evadir un bache de eso puede tener un accidente con otro vehículo. Se hacen tapones por esa situación, porque la gente no quiere desmojar. Se quiere desviar el agua esa porque hiere pimpila. Viene como ocho minutos. Dime, no, no, que no va a nada. Piden a la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago y a la Alcaldía resolver el problema de manera definitiva. Ya estamos cansados, ya acorazados no hay que dejarlo, acorazados no se pueden llamar. Y si vienen hace un hoyo dura tiempo, así por así. Ignorancia de las autoridades, no vemos forma de que esto se resuelva. Aparte de que también hay otros lugares, el corazón debe de intervenir rápidamente. Las aguas provenientes de esta cloaca han afectado otras calles de este sector. Desde Santiago, Marisela de la Cruz, Noticias S&N. Una semana sin luz dicen tener los residentes de la calle 12 del peatón B6 de lotes y servicios de sabana perdida en Santo Domingo Norte tras los estragos del huracán Beryl. Los comunitarios exigen ahí de Norte solucionar el problema. Entonces los alimentos que teníamos en los refrigeradores se dañaron. El calor sufocante que hacen esta temporada no lo podemos aguantar porque hemos tenido que estar durmiendo en la galería de la casa. Y ellos lo que dicen es que van a mandar una unidad, pero nunca la mandan. Varias veces a reclamar y me anotan y que están mandándoles que el supervisor. Y el supervisor nada. ¿Y cómo vamos a dormir con nuestros hijos, nuestros nietos y todo, señor? Tengan piedad de uno. En el suelo que estamos durmiendo. Cuando yo fui a apagar la luz, encontré ese desastre que no tenía luz. Dios mío, las cosas se dañan. Tengan piedad, no sean así. No le hagan eso a uno que vive al día con esa luz. Hubo mucho apagón aquí en Lote y Servicios. Y en ese peatón los vecinos están sufriendo, ya tú sabes, una odisea con ese problema. El transformador no sirve. Lo han reportado no se sabe cuántas veces. Y hay que tomar carta en el asunto sobre eso. Expliquen además que han reportado a la CAS que el agua potable llega con heces fecales. Con drones y helicópteros de las Fuerzas Armadas, continúa la búsqueda de Trinidad de la Cruz de 51 años, extraviada desde la tarde del sábado, mientras realizaba senderismo junto a otras personas en la ruta de la presa Pinalito-Tireo Constanza a la hidroeléctrica de Blanco, en Bonao. Según el corresponsal Frarman García, militares, policías y socorristas recorren la zona. Para este lunes esperamos temperaturas calurosas y pocas lluvias durante el día por la permanencia del sistema anticiclónico según la UNAMED. En horas de la noche se registrarán algunos aguaceros en la Altagracia, el Ceibol, la Romana, Atomayor, San Pedro de Macorís y Samaná. El índice de precios al consumidor registró un aumento del 0.8% en junio de 2024 luego de haber mantenido dos meses de inflación negativa en abril y mayo, informó el Banco Central. Según la entidad financiera, la entidad bancaria, con este comportamiento, la inflación interanual se situó en 3.46% desde junio de 2023 hasta junio de 2024. Precisó que de esta forma el índice se mantiene por debajo del rango meta de 4.0%. Con la apertura de más de mil cuentas de ahorro y la presencia de 1.300 personas, se celebró en Igüey la quinta edición de Bancarizar Espatria que auspicia el Banco de Reservas. Facilitar el acceso de todos los dominicanos y dominicanas al sistema financiero nacional es una tarea de gran importancia. Por eso nos hemos propuesto llegar a todos los rincones del país para brindarle la oportunidad de abrir una cuenta bancaria de forma fácil, rápida y segura. Pereira indicó que en menos de seis meses Banco de Reservas ha bancarizado a más de 3.600 personas. Enhorabuena. Este lunes en el informe con Alicia Ortega, la costa sur del país sufrió los embates del huracán Beryl pese a la distancia. Los vientos del fenómeno azotaron dejando destrucción. Los 300 kilómetros de distancia no sirvieron de barrera. Además, la pelota en la cancha de los diputados tendrán que hilar fino ante severos cuestionamientos al proyecto del Código Penal aprobado por el Senado. Estoy mucho más este lunes en el informe con Alicia Ortega. A las 9 de la noche por este canal Color Visión y también en nuestra plataforma de YouTube. Estamos en vivo también. ¿Cree usted que el PLD tiene posibilidades de reestructurarse de tal forma para volver a ser una opción de poder luego de la derrota sufrida en las pasadas elecciones? Nuestra etiqueta opina SIN en el...